Pues buenas tardes, soy Traction y ser bienvenidos a una apertura de cofres de Heroes of the Storm, que quiero aprovechar para deciros que esta tarde habrá un directo en el canal de Xavi jugando a este mismo juego, no sé con quién, pero bueno. A él mete un nuevo parche, está Maltael, aquí la temporada 1 de 2017 y empieza la 2 y en teoría hay recompensas y tal, me clasifiqué en oro y en bueno en oro, en solitario y en platino en equipos, pero bueno acabé cayendo ahora en equipos también, así que vamos a ver qué tal, en solitario como veis oro 5, no dice nada más, pero bueno, que se va a hacer, y aquí como veis platino 4 llevé en equipos, pero bueno acabé en oro 1 creo o algo así, así que nada, aceptamos y diríamos estas recompensas, aquí el de la liga de equipos, casco dorado, aquí orito también que es bienvenido, un raptor me han dado que es como las monturas que han de compresa que por fin las cambian porque es horrible, y habrá que jugarlo con Zulgin seguramente, oro de la liga de la liga de equipos, el retrato de platino y este es más majo, y bueno ahí estaría la recompensa, la verdad que esperaba, no sé si colores de montura, vamos a mirarlo, bueno aquí está Maltael por supuesto, vamos a verlo, monturas, porque anteriormente eso me han dado un raptor y me parece un poco random, bestia quizá, aquí están, veis estas son las monturas de otras temporadas, que simplemente lo que hacían era ir cogiendo monturas que ya vi, luego este por ejemplo, el león, este fue de las últimas, y aquí está el raptor efectivamente, y si nos lo han dado de varios colores, azul, amarillo y rojo, vamos a ver qué tal queda con Zulgin, aquí lo tenemos, Zulgin tampoco es que tenga mucha variedad de colores, vamos a ponerlo en rojo por ejemplo, no, en normal, es que estos colores no me gustan, para Zulgin, esto está muy guapo, esta skin de Fire Ember, Emberlord se llama, que digo yo que lo yo sería el raptor rojo, bueno, es que me parece que es como pequeñito, bueno ya lo probaremos, el casual, vamos a abrir cofres, a ver si me sale Maltael en un cofre, que sería bastante épico, y si no me sale Maltael en un cofre, pues me lo compraré con gemas que tengo de sobra, así que tanto me da, han metido nuevos packs, como podéis ver, aquí está Maltael, vale 750 gemas, 15.000 de oro, y han metido nuevas skins, en teoría, para hacer Atul, Murky y Sylvanas, uff, y esto seguramente caiga, eh, porque la verdad que me molan un montón, esto es de Cuervo Negro, que en teoría están inspiradas en Diablo 2, está muy guapa esta skin, tío, mira con los colores rojos, está guapísima, tío, solamente me pillé este pack, eh, este ceratún, un poco más feo, joder, es que literalmente le cambiaron la cabeza entre y todo, es como medio rollo egipcio, zombie de Diablo, también, y esta es brutal, Sir Murkalot, pero este no es el color que me gusta, había uno, es que esto no sé cómo lo habrán hecho, a ver si lo podemos ver, Sir Murkalot, sí, pero, bueno, también esta está de Tartas Alimie, que es nueva también, y esta de Maltael, de Greg Warden, y esta de Tiranosis es nueva, no, creo que está de oferta simplemente, pero está bastante guay también, quiero ver, eh, de Murky, mmm, porque creo que había como un montón de colores de esta skin, entonces me sorprende que solo pongan una, aquí Murky, aquí está, vale, tenemos pues varios Sir Murkalots, como podéis ver, dice Anael, aprended de Johanna, pero hay una que me molaba mucho, mmm, no sé, pero no lo estoy viendo, o será como, eh, quizás sea este de aquí, pero creo que no, es que se me ha cerrado, no lo estoy viendo, pero me suena que, si nos vamos a Johanna, mmm, sabré que claro, si el Murkalot es, básicamente, pues, el cruzado del, del, mmm, del Diablo 3, entonces, había mucha coña porque dentro del lore del juego, Johanna está buscando un aprendiz, es este rollo, este color, como rojo y dorado, entonces, no sé, no lo estoy viendo a Murky, este, este, es igual que esto, pero no sé, no lo han debido a meter, o no sé qué sucede, y las skins de verano que metían de Tychus y de, las skins de verano que metían de Tychus y de Tracer, todavía no están disponibles, dicen que ha dicho Provenix en esta manera que están disponibles unas semanas, así que vamos a ver, eh, la cosa es que hay una probabilidad de que me salga un héroe, bueno, seguro que me va a salir un héroe en este cofre, y no sé si puedo hacer un rol con el oro, pero sin duda lo haré, así que vamos a abrir, a ver si hay suerte, 22 cofres, 4 blancas, me parece maravilloso, a ver si al menos no es algo nuevo, en teoría hay nuevos retratos, nuevas historias, me vamos a empezar con los cutres, por supuesto, vale, pues nada, Inkyland World, pues muy bien, no sé, ni lo voy a utilizar ese skin, tengo la de Lester Card 2, que está guapísimo, más verdad, todo repetido, si os fijáis, eh, me parece un poco de coña, no es que luego me podría hacer la skin, ¿no?, lo que quiera, pero bueno, esperemos que salga esa de Murky, pero me ha sido un épico, a ver, pues otra mierda de skin, que se le va a hacer, me gustaría que me se vea algo de lo nuevo, pero bueno, no sé si hay nuevas frases, yo diría que no, Crimson Blood, Sonya, tengo de Sonya, la de super heroína, está brutal ese skin, o un legendario, ojo, eh, eh, nada, y vamos a ver que nos sale, Rilliniga, me podría ser un héroe o algo, ¿no?, legendario, me quedan como 5 héroes de tener, cual me parece un poquito de coña, en estas alturas, que no me salgan ninguno, creo que solo me ha sido una vez un héroe en un cofre, y fue en plan repetido, eh, vale, pues esta es claramente la segunda, está repetido, y es un héroe épico, además, que son en función de la rareza, ¿no?, que tienen, vale, pues otro cofre todo repetido, es maravilloso, bueno, esa es una legendaria, que para ser los cofres normales, estoy hasta contento, se ha dado Quincy Goulden, o vale, mmm, no está siendo con mi maravilloso día de suerte, pero que se le va a hacer, bueno, la de las pijamas de los vikings, que no los tengo, pero, es una skin que me hace bastante gracia, entonces, no me importa lo tener, la verdad, o sea, me va bien, ¿veis?, vale, más voces, mira, ninguna repetida, está bastante bien, y Sulfurón Ragnaros, que por lo visto la tengo, no tenía ni idea, eso es lo que pasa con este juego, que al final, oh, dos épicas, maravilloso, bueno, un retrato que no tengo, estos están guapos, los de tinta, vale, esta la he tomado repetida, de Ibala, el anunciador del carnicero, oye, pues guay, y la Ibala de Putin, no es tan mal estas, estos dos, ese cofre está bastante bien, vale, mmm, Rexxar, repetido, bueno, y bueno, un skin de, mira, me ha sido mal Furial, y repetido también, bueno, eso es lo bueno de tener casi todos los héroes, ¿no?, que al final, mira, tengo mis 600 que me da básicamente para hacerme cualquier cosa, lo que quiera, pero, habrá que elegir bien, ¿no?, porque luego cuesta juntarlos otra vez, aunque lo bueno es eso, que te van saliendo más cosas repetidas, esta, está guapa, y me decís, esta guapa, no la tengo tal, la tengo, es absurdo, tío, mmm, pero bueno, eso, lo bueno es que te van saliendo más cosas repetidas, y es más fácil acumularlos en teoría, pero no sé, me haría gracia que me salieran más cosillas, ¿sabéis?, esta de Samuro está guay, yo qué sé, no me gusta mucho Samuro, no soy yo gran fan del, del bicho este, pero bueno, mmm, bueno, dos voces, not happening, y estos dos héroes me gustan un montón, así que muy bien, bueno, un retrato de Draenade, ¿podríais meter alguno?, hijos de fruta, Irel, tío, Irel del Warlords of Draenor, molaría un montón, por supuesto, vamos a dejar el cofre de bienvenida para el final, tengo dos raros, dos épicos, uno de Artanis, que raro, no tenía uno de, de un héroe más, bueno, hay un evento nuevo, jugar tres partidas con un, quince partidas con un héroe de diablo, con amigos, que bueno, son quince, bueno, te dan unas alas en el diablo tres, o sea, que las tendré, sí o sí, el caballo de Oric, de Oric, si es el de Maltael, ah, no, tenemos el de Maltael, espérate, esto es, esto es importante, en monturas, y el corcel de Maltael, ¿dónde está?, en caballos, o sea, está bastante guapa, tío, este es de una skin de Tirael, ¿dónde está el de Estreo de Maltael? Claro, porque aquí te dicen que es el de Tirael, pero en teoría teníamos el de Maltael, el de Tirael, el de Leoric, y en teoría teníamos el de Maltael, entonces, es como un no nuevo, pero no estoy viendo ahora el de Maltael, quizá lo han quitado, me parece un poco absurdo, pero bueno, el Celestial está guapísimo, tío, no sé, yo no lo estoy viendo, vamos, voy a poner las que tengo, o un Ez, pues no sé qué han hecho con él, macho, estas son todas las que tengo, pero, no sé, no está, no está el de Maltael, ¿eh? No, pues no os lo han debido quitar, me parece un poco barro de su parte, Blizzard, pero eso, bueno, tendremos que sacarlo, además dar un cofre épico, que yo qué sé, en fin, vamos a, con los raros, este te aseguran que te sale un raro por cofre, y quizá los épicos estaría bien hacerle roll, a ver si es algo chulo, bueno, Azura Erlan, este tío, bueno, vamos a ir con el de, el de Inmenia antes de los épicos, Dios, esta me acaba de salir, me ha sido una muy parecida a otro color, bueno, en el caso, vamos ahora con el de, el de Bienvenida, antes que los otros, porque, bueno, vamos a jugar el de Artanis primero, bueno, una épica, a ver si es la de, para Artanis, pues sí, sí que es para Artanis, vi una skin de Artanis épica, no está mal, bueno, eso, quedamos antes con el de Bienvenida, porque así, me, me podré dejar el oro en los épicos también, vamos a abrirlo, y con suerte, bueno, no, no sé que no sea sea aquí mal tal, porque sería legendario, mal, Furion, ¿puedo hacer roll? Pues vamos a hacer roll, a ver si nos sale algún héroe que no tenga, por lo menos, puedo hacer tres, así que no me importa dejarme el oro, vale, vale, en teoría se le ha asegurado el héroe, sí, mira, de tal resaliment no la tengo, pero la verdad es que me da bastante igual no tenerlo, a ver si con suerte ser un héroe que no tenga, mal, Furion otra vez, really, mira, 750 euros, chaval, pues parece que eso te puede salir héroes azules, eso he tenido muy mala suerte, de todos modos, más allá de la de general de las tierras fantasma, de Sylvanas, que está guapísima, así que, tampoco está tan mal, vamos a hacer lo propio con los épicos, aunque estos creo que son más caros de hacer roll, ahora veremos, en el momento me salen dos épicos, casi a priori está bastante bien, reidor salvaje, Malfurion, y una skin de Dehaka, que tampoco tengo al héroe, no sé si hacer roll, es que en principio, esto es bastante cutre, quiero decir, no quiero ninguna, pero tampoco sé si dejarme roll, de todos modos, juntaré 10.000 rápidamente otra vez, vamos a hacerlo, ya que estamos en celebración, estamos haciendo un vídeo, este muradín me mola mucho, pero estamos buscando a Maltael aquí, así que, a ver si que salga algo, que diga, wow, esto lo quería así o así, como no es este caso, 1500, su puta madre, pues mierda, me salió mierda, en fin, que se le va a hacer amigos, esto es otra mierda de cofre, me voy a dejarlo, me voy a tener que dejar todo otra vez, menos, oh, una legendaria, pues ya está, nos quedaremos con esto, y Lida, tío, mira, 100 de estos, que no está mal, y una montura de mierda, tío, vale, pues me he quedado con esto, tío, o sea, es una montura y me han dado un héroe épico duplicado, que no está nada mal, en fin, hemos conseguido un montón de cosas, está genial, pero por supuesto vamos a comprarnos a Maltael, o sea, esto no puede acabar de otra forma, tiene este pack, ah no, pero esto es la nueva skin, joder, está guapísimo, tío, está muy guapo, no sé si me lo compraré, o igual me hago las skins con los fragmentos, y aquí está, es lo mismo, pero con la skin ya incluida, con el base, pero obviamente no me voy a gastar, o sea, prefiero gastarme 750, y tener otros 750 para otro héroe, o futuro héroe, ahorrados ahí, y ya está, pues nada, obviamente lo compro, Maltael es un, un pana que me encanta, así que, oye, pues disfruta, madre, vamos a ver cuánto cuesta hacerse las skins, Maltael, que no son pocas, tenemos aquí dos disponibles, la de Tarnese, y la de Toxic, Toxic, pero, es que esta me mola un montón, tío, y esta también, esta es como Ángel, tío, cuando debía ser, el Ángel de la Sabiduría, y voy a hacérmela, ¿por qué no, tío? que esta me mola un montón, sí señor, vamos a buscar un poco el corcel, aunque es que creo que Maltael va volando o algo, dice, alta cola, ¿no? estará todo el mundo jugando con él, no pienso jugarlo ahora mismo, ¿no? pero, me hace gracia, eh, y efectivamente aquí no debemos tener el corcel de Maltael, es esto, ¿no? no, esto es el de Tirabel, mmm, la han debido quitar, tío, y me sale bastante mal pensarlo, sinceramente, necesito un corcel oscuro, ¿no? algo así, tío, una cebra, claro que sí, una cebra, le ponemos algo de Diablo, le han metido algún estandarte, que molaría comprarlo, Crimson Witch Doctor, podrían, ya que meten un nuevo héroe, pues meterle este tipo de cosillas, ¿no? vamos a ponerle el de, yo que sé, este mismo, el Diablo 3, un spray, este mismo, no sé si ha algo nuevo él, parece que no, a nuestro es de Warcraft, tío, eh, no, digo, que ya que meten el nuevo héroe, podrían meterle, cosillas, ¿no? Tenemos al carnicero, que nos ha salido, que creo que no es un hombre, que exprese muchos sentimientos, pero bueno, ahí está, vamos a dejar el normal, dice, nadie, este día, la muerte es mitiquísima, es que voy a dejar esta, bueno, pues, me parece, de puta madre, y esta del skin, es que está muy guapo, eh, está muy guapo, en fin, chicos, lo vamos a dejar por aquí, muchas gracias por acompañarme en este vídeo, ha sido un poco más largo de lo que esperaba, y nada más, nos vemos en el próximo, chao, chao.